Bueno, equipo, pero es verdad, hay gente que le gusta un sitio con pasión, ¿eh? La verdad es que sí, y algo más, y ya está, no sé qué más ver, ya está. Ponemos, bueno, pongo el vídeo y luego cierro el curso. Como quiera, y después cerramos el curso. Sí.